Música Ya no tiene la oportunidad. Montan que es un calle por efecto de la ETA. Si usted le pinta el rapo, mamá COVID tiene frenes. Le regalan los huevos y se le mete la paralisia en primera coma mamá. Físicamente beso pluma musical, beso completo. Es lo único rapero sin sonido que tiene el respeto. Ni aunque yo me quite de él, ustedes lo van a ocupar el puerto. Mi abuelo arrimaba, él con la maña, le nació su nieto. Mi parte de los morenos, los rapeo como un prieto. ¿Te hago daño si te agarro? Imagínate si te aprieto. No, directo. Oye. ¿Oye todo lo que? Ya, eh. Yo. Físicamente beso pluma. El único rapero. Hasta el yo mismo ya me teme, va a su libro pa sacarme. Todo aquel que quiera verme, en la revés puede mirarme. Cuando salgo por la calle no tengo que presionar. Y hay un solo de componido que también tengo que frenerme. Porque no me aguanta, tiene que aguantarme. Vuelto me conoce, pues si tú quieres buscarme. No conozco una menor que no diga que me ame. Si esos puceres duras que ellos quieren agregarme. Pero ya no soy en eso. Soy un cotizame. Póñame pa' los míos. Te suelgo de alejame. De todo el ritmo que tengo ya nadie puede mirarme. Que yo soy como el toco. De todos los amigini y de todo el de los amigino en San Isidro. En San Isidro o quizás estamos de lana. Me crié con Danimito, Raíkte, Poles y Anguara. Trompón pa' todos los fuegos, Tabana, Patruc y Asara. El congo de los 40 llegas de 100 mil manadas. Y el día que me maté, no pidan justicia. el de la justicia a mi no me va a revivir mejor busquen asesinos que me quito la vida matalo a Rebenituba y entierralo a lo largo de mi para matarnos para seguidárselo para matarnos por eso es que Dejan sale corriendo eso es lo que es mi mejilla ahora ahora tu no sabes que el vive corriendo ahora el usa igual el usa igual porque ahora el no siempre vive el que es duro se planta muy bien lo dijiste el que es duro el que es duro se planta aunque el besate no es duro y se planta pero por lo menos el intento pero tiene vapor como que mi papá mi papá dice que hombre no comía a hombre el se planta con tu el respeto loco miyo hombre no comía a hombre es muy malo loco te enfrentaste lo que te dieron pero te enfrentaste más pendejos que haces no hay pendejos que no se dan ay pero no se echa don santi lo echa con tu el que es de Jan 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 él no me menciona él no me mencionó el vivo no es un día que te estoy diciendo pero de Jan puede escribir porque el como lo dice Jan él tiene algo bien para mí para mí para mí para mí para mí para mí en Madrid el rape a Dios pero él el suena duro 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 él tiene la voz él tiene la voz heavy y cualquier cosa que él diga con la voz en caja si él se sabe montar la pista suena bien él puede pegar él está trabajando para pegar el bobo es que cuando él canta y pega un tema va a ser difícil diferenciar como se dice distinguele a él entre el químico él poco a poco se van distinguiendo entonces acá hay tigre cuando salió cuando salió que cantaba un parecido y al final pero al final te perjudica porque mira a este muchacho de aquí pero al final cuando ahora abren esos tiempos no 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 yo lo sé pero que ahora pero que ahora en estos tiempos mi gente eso te perjudica mira de danger king con lo de para descanse eso sí un loco eso sí eso sí un loco pero porque él estaba pegado y él se pegó él grabó con baboni no no él grabó con baboni y tú porque lo mencionaste porque no ponme el metro no 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 hace tiempo atrás porque decidí quitarme me cansé de escuchar papi llamarme y de reclamarme además los tiempos no estaban para el desprogramme y cambiaste el número para que la calle nos llame me daban consejos para que no me afane no habían para los bizcochos me regaban para los panes me cansé de todos los coros me alejé de todos los canes pero un panito en baja y no pensé de computarme me viene el 13 de febrero a las cinco y pico me hago por el parolito y veo un menorcito yo veo una niñuela flaquito y muñequito pasa todo y no te muevas yo le dije al menorcito lo atraqué otro delito que tengo en la cotilla y eso que yo tabaquito me estaba arrepintiendo el momentico no dejen a la nota y enrolé mi tabaquito oye voy rotando con mi salud una 6.16 hay luz azul y roja a través de mí esa es la ley eso quedó quedó natural como como la pista no no pues si la vaina es de ella eso pero él estaba pegado él se pegó a dónde estaba pegado yo lo escuchaba de todo el lado mío hasta a lo poco lo entrevistó a lo poco no lo entrevistó a lo poco no lo entrevistó musicologo me subió su instagram una vez vale eso de nada maní el lápiz posteo un video mío que se hizo viral y eso de nada yo no llegué a nada el lápiz no me siguió y le mandé mil dientes y no me recachó le dije tú a mí que me subiste le dije soy yo soy yo y sabes que me contigo alguna vez en internet eh el mensaje puede depositado a la bandeja de entrada del lápiz consciente como en whatsapp tú pones la cuenta empresa a Galán a Galán a Galán a Galán Garante le hablo viejito y bueno para el plan Galán vamos para allá y sabes lo que me manden en este momento no puedo contestar a ti pero eso es empresa eso es un mensaje es un mensaje es un mensaje es un mensaje y yo leí y yo leí y yo leí pero no sabe el líne y yo leí no mira Daniel y ese es un apuesto que te digo Marín Marín tú grabaste con el escuta número uno del mundo y en ese momento el más pegado uno de los me llueve me llueve me llueve me llueve me llueve me llueve a loco a loco Y ese tema, Bicicuán, creo que Bicicuán creo que es. Él metió un regreso de Chamaquito ahí. Él metió un regreso de Chamaquito en varias versiones hicieron. No, pero él salió con Bad Bunny, brother, ahí. Si tú buscas la canción, por ejemplo, en Spotify, etc., no sale Danger Kid. La canción solamente sale con el poeta, Mark B, y otro, me parece. ¿O qué es el Remy, brother? No, pero la canción original, el Remy es original. Porque a lo poco lo dijo en una entrevista, amigo, que él metió un par de Chamaquito ahí, pero no fue que Bad Bunny dijo, metan a Fulano ahí, porque Bad Bunny le habló. Y Bad Bunny sabe quién es. O sea, que el rico no salió como oficial, amigo. Salió oficial en YouTube, pero no en la plataforma digital. Y ese tema, no. En Spotify, esos sitios. Ese fue que lo metieron ahí, amigo. Esos son los cuartos mal y mal, mal de agua. Pero él lo filmaron, fue. A él lo estaban bloqueando. Al principio le estaba funcionando la puerta. Yo sí sentí un ki de que el Chamaquito sonaba en su principio. Dengue, ¿sabes? Yo usaba Dengue, cuando soltamos un tema con Adonimo. Porque a mí me gusta Adonimo como un canta. Y yo no escuchaba el Dengue, que era un pelado. Adonimo, uno de los más talentosos. Ahora mismo sí, Luis. Adonimo siempre ha sido duro. Para el que le dure. Y versátil. Ese quería ir por ahí por el mambo. Ah, el versátil le dure. Ese quería ir su pelo. ¿El versátil le dure? Con Chico Frey. Con Chico Frey. Con Chico Frey. ¿Quién es Chico Frey? ¿Eh? ¿Quién es Chico Frey? Al que de Mandelé. Al que yo hice la tirada era... Al de Olat. Y el que seguía el Vanna. Ese no fue el que se convirtió. ¿El que se convirtió? ¿Quién es el que se convirtió? ¿El que se convirtió? Yo soy un freco. ¿Cómo era ese? Sí. ¿Quién es el que se convirtió? ¿Ese es el que va a viajar? 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 No, mi gente. En breve, en breve. Viene movie, viene movie. Tocando versos. Uribe. Tiene un tico que se llama... Por mi gente, creo que es. DJ Blacky Mundial. En otra vez. En Youtube. ¿Qué es? ¿Qué es? No, pero ese tico es con Vanna también. Ese es con Anonymous. Es un logo. Porque sabe que yo era... Ya. No quisiera.